Solito me quedaré ¿Para qué? ¿Para qué? Solito me quedaré Solito yo viviré No buscaré otro amor ¿Para qué? ¿Para qué? Triste me quedaré Triste yo viviré No buscaré otro querer Para qué? Para qué Cuando yo te vi partir Tú me dijiste adiós Me dejaste a mi dolor Destrozando mi corazón Cuando yo te vi partir Tú me dijiste adiós Me dejaste a mi dolor Destrozando mi corazón Cuando yo te vi partir Tú me dijiste adiós Tú me dijiste adiós Me dejaste a mi dolor Destrozando mi corazón Cuando yo te vi partir Tú me dijiste adiós Me dejaste a mi dolor Destrozando mi corazón Y para todo el corazón Y para todo el corazón Cuando lleno Todo el corazón Vuelca querida Y mi amor te puso 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 Así, así Quiero recordarte Cuando te conocí Quiero recordarte Cuando te vi aquella vez Me gustó tus ojitos Son tus ceritos de amor Me gustó tu boquita También tus dos ojos Amor te puso Que malazo te tengo yo De sentirme tan solo Pensando a tu invenso amor Que jamás volverá Pero no importa que tú estés En prensos de otro querer Pienso que nunca encontrarás Un amor como el mío Muy feliz no encontrarás Cosas locas Tu nuevo amor Solo sé que te olvidarás Del amor que te supe Pero no importa que tú estés En prensos de otro querer Pienso que nunca encontrarás Un amor como el mío Muy feliz no encontrarás Cosas locas Tu nuevo amor Solo sé que te olvidarás Del amor que te supe Del amor que te supe Y que bonito Que bonito Que bonito es Soñar contigo Soñar contigo Soñar contigo Soñar contigo Yo moriré, yo solo quiero que no me olvides Porque sin ti yo moriré Que lindo es soñar contigo Que lindo es tener tu amor Que lindo es soñar contigo Que lindo es tener tu amor Yo solo quiero que no me olvides Porque sin ti yo moriré Yo solo quiero que no me olvides Porque sin ti yo moriré Oye Mr. Gato Pontele, pontele sabor Y es el maldito Capuzo I, 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 I ¡Ay!